Que sale de la boca de alguien de la gloria al Señor esta mañana Gracias por tu palabra Señor, gracias por tu presencia Gracias por tu Espíritu Santo esta mañana en medio de nosotros Gracias por darnos el alto honor de poderte alabar No mereciendo estar aquí Señor has tenido misericordia Gracias Señor te amamos, te alabamos y te glorificamos En el nombre poderoso de Jesús, amén Amén, alguien dele otro aplauso al Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Diga conmigo Gloria a Dios Puede sentarse diciendo amén Veo a la familia de la emana Este, aquí de Nabolato, Sinaloa Denle un aplauso a la familia de Nabolato La emana Imelda, la familia Sánchez Por acá miré su mamá, se me perdió, por acá está Dios le bendiga en el nombre del Señor Y todas las visitas que están hoy con nosotros Que deseamos hermanos, Dios le bendiga Le recordamos que a las 2 de la tarde tenemos clases de discipulado Si usted está pensando dar un paso más de fe Vaya discipulado hoy De 2 a 8 de la noche tenemos clases en el nombre del Señor El próximo domingo 20 vamos a tener bautismo aquí a las 4 de la tarde El próximo domingo, dele gloria al Señor Todo el que quiera cerrar este 20 haciendo un pacto con el Señor 4 de la tarde, el domingo El viernes voy a tener la plática con ellos a las 6 y media En el primer templo, no quiero decirle templo viejito porque lo veo nuevo todavía Pero en el antiguo templo vamos a tener allá a las 6 y media de la tarde En la Pancho Villa Voy a predicar hermanos sobre seréis probados Diga conmigo serás probado, dígale a tu hermano serás probado El Señor dice aquí en Pedro Pero que gloria tienes si haciendo lo malo sufres Hay gente que dice ay que mal me ha ido pastor Traigo problemas en el hígado y por qué Es que pisteo diario Dice el Señor Que gloria es eso Si haciendo lo malo padeces Es consecuencia de tus decisiones Es consecuencia del desorden de tu vida Pero si haciendo lo bueno Si sirviendo al Señor sufres Sopórtalo Esto es aprobado por el Rey Alguien dele gloria a Dios Si sufres porque hiciste las cosas mal Enderezate y acomódate Pero si estás sufriendo porque estás haciendo las cosas bien Dale la gloria al Señor Si trajo las manos dele un aplauso Y si trajo la boca diga gloria a Dios Pues para esto fuiste llamado También Cristo padeció haciendo lo bueno Dándote la vida Para que sigas sus pisadas Bendito sea el Señor Entonces la vida voy a hablar que hay dos cosas A veces Dios nos prueba en la vida Aún haciendo lo bueno pasamos pruebas Pero hay cosas que no suceden por andar con el otro Paz de Cristo hermanos El innombrable Alabado sea el nombre de Jesús Por andar con el enemigo de las almas Pero la vida siempre el Señor nos va a probar también Todo lo que hoy usted consume Tiene control de calidad Este micrófono que está aquí No se diga esta computadora El teléfono Todo lo que usted escucha hoy Y proyecta hoy la televisión Las cámaras que están grabando Antes de salir Le pasan pruebas de eficiencia A menos que sea marca patito Dicen ahí se va que es carretera Bendito sea el Señor Pero si es marca buena Le van a poner eficiencia Le van a desarrollar ¿Verdad? Supervisión Todas las cosas Que tienen durabilidad Y que tienen cierta buena funcionalidad La tienen porque han sido probados Antes de salir al mercado Hasta se ha hecho ¿Verdad? Una referencia de calidad Que se llama ISO 9000 Que son productos que pasan cierto control Lo hemos citado algunas veces Cierta referencia Para salir al mercado Para entrar ¿Verdad? A la venta Para ponerse en un exhibidor Pasa cierto control Para que el cliente no reclame tantas garantías Y aún así a veces hay falla Pero si usted quiere entrar Para allá Para arriba Se necesita también control de garantía De calidad Alguien alabe la gloria de Dios Usted también va a ser probado En su fe Usted también va a pasar por fuego Usted también va a pasar por lucha Va a pasar por prueba Pero si es producto de calidad Va a salir más refinado Que el oro puro Dice la palabra Alguien diga Amén Alguien diga Las pruebas que he vivido Este 2020 Han refinado Más mi fe En Jesucristo Alguien dele gloria a Dios Pero si es patito Se va a rajar Bendito sea el Señor Alabado sea el nombre de Jesús En el camino del Señor También vivimos pruebas También el Señor Nos pasa Para demostrar nuestra firmeza Nuestra convicción en el Señor Nuestro compromiso con Él Nuestra santidad También los valores cristianos Están siendo probados Los medios de comunicación Adoctrinan Bombardean Diariamente La ideología De la gente Queriendo Que la gente Se vuelva libertina Se vuelva pecadora Se vuelva cada vez Más desagradable Ante los ojos Del Señor Los medios Están a favor De eso No están a favor Del matrimonio original Que el Señor Estableció No están a favor De los valores Entre hombre y mujer No están a favor Verdad Del matrimonio Tal como Dios Lo instituyó No están a favor Del género Varón y hembra Los creó Es decir Los medios Adoctrinan Contra estos valores Y usted va a tener Que ponerse firme En el nombre Alguien alabe la gloria En el nombre de Jesucristo Su fe Va a ser probada Y cada día más En el caso de Israel El texto que tomé Como base Dice el Señor Que los llevó al desierto Para probarlos Para saber Que había En el corazón De ellos Esta palabra Probar Significa Tentar Escudriñar Disciplinar Experimentar Tú vas a ser probado Los seres humanos Solo demostramos Lo que somos Cuando somos Probados Nadie puede Demuestrar Que no es Adúltero Si nunca Ha tenido La tentación Y se le presenta Una mujer Por ahí Estando solo Nadie puede Demostrar Que no es Ratero Si se le cayó Si se le cayó Una milpa Al que iba Caminando Adelante Y usted Decidió Entre regresársela O decir Bendición De Jehová Alabado Sea el nombre De Jesús Ahí se va A saber Quién es Usted Cuando Nadie Lo está Mirando Pasa O no Pasa El examen El examen Te va A llegar Ahorita Todos los niños Están en examen Ahí oigo Mis hijos En la tele Que la maestra Los tiene En examen Para pasar Un año Una materia Pero si usted Quiere pasar Para el reino De los cielos Le van a dar Su probadita También Alaba Alguien Alabe La gloria De Dios Y es mejor Que se prepare Para salir Calificado Dos clases De pruebas Las que Dios Nos permite Pasar Primero Las pruebas Del Señor O las tormentas De la vida Que pasamos Que Dios Da permiso Son Para demostrar Si realmente Lo amamos Si realmente Verdad Estamos dispuestos A servirle A pesar De las circunstancias Hay gente Que sirve a Dios Porque todo está bien No tiene problemas Desde que se hizo Cristiano Le está yendo Muy bien Parece que todo Va viento En pompa Pero el día Que las cosas Van mal Algunos dicen Ya para que voy Ya Dios No me ayuda Ya la iglesia No me está sirviendo De nada Creen Aleluya Que solo cuando Les va bien Pueden servir Al Señor Al Señor Al Señor Se le sirven Las buenas Y se le sirve En la Alguien Dele gloria A Dios En las malas En las luchas Y en las pruebas Estamos determinados Servir a Jesucristo Jonás un día Fue probado Como profeta Ve a Nínive Predica la palabra Dí a Nínive Que viene Destrucción Y Jonás dijo No quiero ir Evangelizar Que vayan otros Menos con esos Incrédulos De Nínive Al cabo Ya sé Que eres Muy misericordioso Y no los vas A quemar Bendito Se el Señor Y arrancó Patarsis En otro En otro barco Pero allá El Señor Lo hizo entrar En una tormenta Mandó un ciclón El Señor Vas a ir Porque vas a ir En el nombre De Jesús Le mandó El ciclón Y el barco Se hundía Y se quebraba Y alguien Ahí entendido Dijo Bueno Quien hizo Algo Contra Dios Porque está Tan enojado Y Jonás Dijo Echenlo Para abajo Dijeron Apenas Lo botaban Cuando la Biblia Dice Un gran pez Lo tragó Y ahí estuvo Tres días En el vientre Del gran pez Tal vez Clamando Porque sabe A veces Nosotros Dios nos quiere Tener en esa célula Dios quiere Que esa casa Se predique Pero yo no quiero Pero ahorita No tengo tiempo Pero ahí será después Y a veces El Señor Te voy a mandar Una pruebita A ver si abres La casa No la abres Alguien alabe La gloria De el Señor Te voy a mandar Una pruebita A ver si predicas Mi palabra Dice el libro Dice el libro Ahora si Ahora si lo hago Ahora si lo hago Bendito A ver si lo hago A veces nos da A veces nos da A veces nos quita A veces nos pide algo Va examinando Dice Deuteronomios 8 6 Te sustenté con el maná Comida que no habían conocido Tus padres Pero también te afligí Y te probé Para la postre Hacerte bien Te mandaba maná Te mandaba godornices Carnita asada Te mandaba agüita fresca Y te dejaba Dos, tres días sin comer A ver que hacías Bendito sea el Señor Y cuando está el platito De carne asada Ay uno dice Gloria a Dios O puro vegano Hay acá Se va a hacer O no se va a hacer Alguien diga Se va a hacer Este diciembre La carnita asada Bendito sea Y si es vegano Pues hágala De soya Pero hágala Digo el Señor Te sustenté Maná Ojoelas Te mandé Con fleis Que ni se inventaba Te digo Dornices Hice abrir la peña Pero también Te afligí Y te probé Porque te querías Te quería hacer bien Te quería bendecir Quería saber Si eras digno De ponerte Más sobre tus manos Sobre tu vida Pero hay quienes Se rajan con poquito Bendito sea el Señor El Señor va a usar A veces la cruz Para probarte Dijo el Señor Si quieres venir En pos de mí Vas a tener Que aprenderte A negar A ti mismo A veces El cuerpo Va a querer cosas Que le vas a tener Que decir No La carne Va a tener Que querer cosas Que le vas a tener Que decir No Negarse a sí mismo Vas a tener Que tomar la cruz Y vas a tener Que seguirme Alguien está dispuesto Aquí a seguir Al Rey de Reyes Y Señor de señores Y el Señor Nos va a probar Dice Deuteronomios 13 3 Que a veces Te va a probar Hasta con falsos Profetas No habrás oído Las palabras De tal profeta Ni a soñadores Ni a sueños Porque Jehová Vuestro Dios Te está probando Con ellos Para ver si amas Más la palabra Del Señor A Jehová Dios O la palabra De ese profeta Que no es mi boca Y a veces Los cristianos Pastor yo sé Que eso que estoy Haciendo está mal Pero me lo profetizar Bendito sea Y yo creo Que es de Dios No el Señor Te mandó Ese profeta Para probarte Si la palabra De Él Sigue siendo Número uno O la palabra De un falso profeta Alguien todavía Le crea La palabra Del Señor Sobre todo Al bendito Porque la profecía Es el único don Que debe probarse Y debe juzgarse Sean dos o tres Los que profeticen Y juzguen Al profeta Dice la palabra Si ha hablado El nombre de mí O no Porque creemos En el don De profecía Pero la profecía Tiene que pasar El examen También Hay gente Que emocionada Te dicen Mira Dios Me dice Que no hagas esto Dios me dice Que hagas aquello Dios me dice Que hagas Si pero la palabra Me dice otra cosa Y esta palabra Está por encima De cualquier Pal Alguien dele Gloria al Señor Está por encima De la palabra De cualquier profeta De cualquier Pastor De cualquier evangelista De cualquier Misionero De cualquiera La palabra Está encima De todo Entonces dijo El Señor Te voy a probar A veces Con falsos profetas Y con soñadores Para ver si amas Más a Jehová La palabra Que te estoy dando Yo o lo que Te dice Pues el pastor Me dice Julano Pero Julano Le ha ido muy bien Y está haciendo Otra cosa Y él me dice Que no haga caso Y Dios dice Te lo mandé Nomás para probarte Quería saber Sacarte La maldad Que traes Andas buscando Un pretexto Para no hacerme caso Te lo voy a poner El pretexto Para ver Si le haces caso A la palabra O le haces caso A ese soñador O a ese profeta ¿Sabe cómo prueba También el Señor? En Primera de Corintios 11, 18 Dice Te voy a probar Con los mismos Hermanos De la iglesia Cuando se reúnen Oigo que hay problemas Entre ustedes Dice Pablo Y en parte lo creo Pero es preciso Que haya Estas disensiones Para que se haga Manifiesto Entre vosotros Los que son Aprobados Voy a hacer Que se peleen Dos hermanos De la iglesia Y que se echen Y que se griten A ver si tú Que haces Bendito sea el Señor Y voy a usar Estas cosas Dice Señor Para sacar Lo que tú Traes adentro Es preciso Que haya Disensiones Entre vosotros Para que se manifieste Entre vosotros Los que están Aprobados Por el Alguien Dele gloria A Dios Alguien Alabe La gloria De Dios Voy a poner Dos hermanos Mira los hermanos Peleándose Hambre Para que voy A la iglesia Mira Julano Mira Mangano Mira Perengano Julano no me quiere Y Mangano ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Y dice yo te lo mandé Para probarte Ni se iban a pelear Yo las provoqué Dijo el Señor Para que se pelearan Nada más Para sacar Lo que tú Traes adentro Y entonces Dios Nos va probando Nos va probando Porque a veces Lo que está pasando No es lo que pasa allá Sino lo que pasa acá Y ese mal ejemplo Te lo puse A ver que haces tú Con el mal ejemplo A ver si justificas El pecado tuyo O si te alineas Y dices yo no voy A ser como él Yo me voy a pegar A la bendita palabra Alguien dele Gloria a Dios Para que sea manifiesto Entre vosotros Los que son aprobados Y luego el Señor Estableció cinco ministerios Para disciplinarte Para corregirte Para instruirte Dice Efesios 4.11 Constituyó profetas Evangelistas Pastores Maestros Para que te perfeccionen Para que perfeccionen A los santos Para que los santos Hagan la obra Del ministerio Y para que se edifique El cuerpo de Cristo Y a veces el Señor Va a usar al líder Va a usar al maestro De tu celda Para darte una regañada Y tú te mueras Del coraje Bendito sea el Señor No, no lo estoy usando Yo dice Señor No son cosas de Él Yo hice que Al pastor Que diera ese mensaje Yo hice a Julano Que diera eso Lo estoy usando Para perfeccionarte Para saber Que traes tú Que tremendo Como nos va aprobando El Señor Nos va aprobando Pero el que camina En el Señor No debe temer A ser probado Dijo Job En Job 23.10 Tú conoces Mi camino Señor Yo sé que me probarás Pero saldré Como el oro Refinado Alguien alabe La gloria Tú ya me conoces Tú ya sabes Que en las luchas Y en las pruebas Te voy a servir Ya en el capítulo 23 de Job Pues si en el 1 Y en el 2 Ya le había probado Le había quitado Hasta la mujer Hasta los hijos Ya me conoces Ya sabes Que si me vuelves A quitar todo Te sigo sirviendo De todos modos Alguien dele La gloria a Dios Mas el conoce Mi camino Me probará Y volveré a salir Como el oro Bendito sea el Señor No importa Como el me pruebe Estoy determinado A pase lo que pase Y venga lo que venga Y caiga quien caiga Yo sigo para adelante Sirviendo a Cristo Alguien dele la gloria A Dios Alguien dele un aplauso A la gloria del Señor Esta mañana Sabe Solo el falto De sinceridad Solo el débil Espiritualmente El carnal El que vive En hipocresía Cristiana El perezoso Va a ser removido A la hora De la prueba La prueba es para eso Para decir Estos artículos Salieron defectuosos No sirvieron Van para Juárez Paz de Cristo Hermanos Oiga pasó Rijulano Pues no pasó La prueba Dice que lo vieron Por allá Pues sí Por allá lo vieron No pasó La prueba Pero dice que La iglesia Tiene la culpa Sí Y también usted La tiene Y hasta el pastor La tiene Él no Él es muy bueno Bendito sea el Señor Todos son culpables Él no No pasó La prueba Bendito sea el Señor Dice Primera de Corintios 924 Así que de esta manera Yo corro Dice Pablo No como a la aventura De esta manera Peleo No como el que Golpea al aire Sino golpeo Mi cuerpo Yo mismo Que soy el problema Y lo pongo A servir A Cristo En servidumbre No sea que yo Habiendo sido Heraldo Habiéndole predicado A otros de Cristo Yo mismo Venga a ser eliminado Al último Yo no quiero eso Por eso agarro Este cuerpo Cochino Y a ese le predico En la mañana Digo tú eres el culpable No andes echando culpa A la gente Tú eres el culpable Tú eres el cochino Tú eres el pecador Arrepiéntete Y sometete A Jesucristo Alguien diga Gloria a Dios Alguien alabe La gloria de Dios No ande buscando culpables Pares enfrente En el espejo Y dígale Yo peleo Contra ti mismo Golpeo mi cuerpo Y lo someto A que sirva A Jesucristo Porque no quiero Terminar Echándole la culpa A otros Y al último Yo mismo Ser eliminado No, no, no Dijo Pablo Si yo sé En quien he creído Y que es poderoso Para guardar Mi depósito Para aquel día Alguien dele Gloria al Señor Esta mañana Alguien alabe La gloria de Dios Yo no quiero Ser eliminado Dijo Pablo Por eso Someto mi carne Mi cuerpo Ahora las pruebas De Satanás Son distintas Dios va a probarme A través De lo que me da A través de lo que me quita A través de falsos profetas A través de los problemas En la iglesia Para que yo me desagrade Va a probar A través de De cosas Que Dios me va a ir poniendo En la vida Pero el diablo Va a probar Pero lo que el diablo Puede usar Es al mundo Y a mi propia carne Que es la que más usa Le va a meter Tentaciones El diablo No respeta Rangos El diablo Tentó reyes Tentó al rey David Y ya sabemos Lo que pasó Dijo el otro Cachó Tentó a Salomón Se creía Muy vivo Muy sabio Y se fue Se lo llevó La egipcia Entre las patas Se creía Muy sabio Y cayó también Es decir El diablo No respeta Reyes No respeta Profetas No respeta Esclavos No respeta Siervos El diablo Tentó Hasta el mismo Jesucristo No pastora A mi el diablo No se me acerque Quien sabe Ya te ande Gineteando Bendito sea el Señor Alabado sea El nombre de Jesús Ese no respeta Nada Aun el que piensa Que está firme Tenga mucho cuidado Bendito sea el Señor Mejor humillese Y agárrese De la mano Del Señor Alguien alabe La gloria De Dios Dice Mateo 4 11 Jesús fue llevado Por el espíritu Al desierto Para ser tentado Por el diablo En la propia humanidad Jesús fue tentado En su propia humanidad Es decir Él es Dios Pero era hombre Pero era hombre Cien por ciento Y Jesús Hombre tenía Que ser tentado A ver si esa carne Estaba probada Para subir para arriba También bendito sea el Señor Tenía que pasar La prueba El Señor De hecho De hecho una de las funciones Del diablo La Biblia Uno de los nombres Que la Biblia le da Es el tentador Así lo llaman El diablo Es llamado en la Biblia El tentador Dice Primera Tessalicenses 3 5 Por lo cual También yo No pudiendo Soportar más Envíe para informar De vuestra fe No sea que Os hubiese Tentado El tentador Y que nuestro trabajo Resulte en vano A veces yo digo A mi esposa Tanto que oramos Por ese hermano Mira Anda más torcido Que un cigüeñal Bendito sea el Señor Tanto orar por él Tanto ayunar Es decir El trabajo A veces parece Que lo hacemos En vano Pero bueno No es en vano El trabajo en el Señor Bendito sea el Señor No sea que haya venido El tentador Y nuestro trabajo Resulte en vano Pero ahí está El diablo tentando Mateo 4 5 Vino el tentador Y le dijo Si eres hijo de Dios Di que estas piedras Se conviertan en paz Que tenía Jesús 40 días sin comer Que tenía Dígalo fuerte Que tenía Porque te va a tentar El diablo Por lo que te sobra O por lo que te falta Jesús tenía Que Hambre Y por qué lado Lo tentó El diablo Por el pan A la gente Que le falta Ropa Por ahí Comida Por ahí Un carrito Mira Yo tanto que trabajo Que el hermano Más mundano Que yo ya trae Chellene Y el diablo Lo tienta por ahí Por qué te va a tentar Por lo que te hace falta No por lo que ya te dio Dios Sino por lo que todavía No tienes Va a haber una guerra Por lo que quieres tener Y no has tenido El diablo va a usar Tu necesidad Para tentarte Otra cosa que el diablo Va a usar Dice Santiago 1 14 Sino que cada uno Es tentado Cuando la propia Concupiscencia De uno Es atraído Y seducido Usted vino a Cristo Siendo alcohólico Toda la vida El diablo Le va a poner La cerveza Enfrente Y cuando antes Usted la pichaba Ahora se la van a Querer pichar A usted Ándele compadre Ahí tengo un 48 Para usted Hasta 300 Le doy Oiga Antes no me daban nada Hasta el bucana Compadre Ahí estaba Bendito sea el Señor El diablo Le va a ofrecer Lo que Usted Se siente Atraído Era adúltero En el mundo Va a venir A Cristo Y va a creer ¿Por qué me hice Más guapo? ¿Qué? Ya la vendedora Quiere conmigo La secretaria También La julara No hombre Si está más horrible Que antes Es el diablo Bendito sea el Señor Que le ciega el ojo A esas pobres mujeres Bendito sea el nombre De Jesús Y usted piensa Ay pues que me estaría Haciendo más guapo Las caras Me están asentando bien No, 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 no El día que caiga Lo van a traer Como piltrafa humana El diablo Solo quiere reír Si burlarse De usted Vale más Vaya a los pies De Cristo Y someta Su tentación Líbrame De tentación Señor Alguien diga Amén acá Cada quien Es atraído Por su propia Concupiscencia Y es seducido Por ella Era muy vanidosito Usted en el mundo Andaba así Toda mal vestida O no terminaba De vestir Cada semana Que va Mira que bonito Vestido Como se me viera Así de pegado Con ese Si enseñara Pero soy hermana Y entonces El diablo Que tanto Es tantito Hombre La hermana Julán Anda peor Que tú Y ahí va La tentación A la propia Concupiscencia Es atraído Y seducido Por eso hermano En lo que eres Débil Ahí necesitas Que se perfeccione El poder Del Señor Ahí dile Señor Aquí es donde Yo no puedo Aquí es donde Entras tú Esta De este pie Cogeo Señor Aquí está Mi mano Seca Sáname La restaura Y ayúdame Aquí Aquí es donde No puedo Por eso Hay que Hay que tener Cuidado Y reconocer Nuestras debilidades El diablo Va a usar Tu debilidad Humana Mira lo que dice Primero de Corintios 10 13 Nos ha sobrevendido Ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es Dios Que nunca te dejará Ser tentado Ni por el diablo Más de lo que puedes Resistir Pastores que ya No pude aguantar Si aguantabas Nomás que dijiste Pa' que me aguanto Hombre Bendito sea el Señor Pa' que Pa' que aguantarme De una vez Podías Dijo el Señor Te mandé la tentación Pero no apreté Más de lo que Aguantabas Tenías más aguante Pero no quisiste Dar más de sí Y aquí hay cristianos Que pueden aguantar Eso que están viviendo Y más En el nombre Alguien dele Gloria al Señor No te ha venido Ninguna tentación Que no sea humana Y yo soy fiel Dijo el Señor Que no dejo a nadie Ser tentado Más de lo que Puede resistir Y junto con Esa tentación Siempre te doy Una salida Así que no te hagas Bendito sea el Señor No pues es que El Señor me puso Por algo será Que el Señor Me puso aquí Esto Nada más El diablo Te estaba tentando Pero el Señor No le va a permitir Más de lo que Tú aguantas Puedo tentar A Job Tiéntalo Lo puedo enfermar Enfermalo Pero no lo puedes matar Bendito sea el Señor Tiene un límite El diablo El diablo No tiene permiso Más de lo que Tú aguantas Hasta donde Tú resistes El Señor Lo sabe Y poquito menos Te está probando Bendito sea el Señor Lo que pasa es que El que no quiere aguantar Es otro Y se me nado De muertito De una vez No, no, no Párese firme Y diga Señor Aquí encontraste Un hombre De adeveras Que te va a servir Una mujer Fiel Una mujer Santa Una mujer Alguien diga Men Nada ni nadie Me va a separar Del amor Del amor De Dios Que es En Cristo Jesús Efesios 4 26 Dice Enojate Pero no peques No se ponga El sol Sebo Vuestro Enojo Y no le deis Lugar al diablo Si hurtabas No hurtes Más Trabaja Haz con tus manos Lo que es bueno Para que Puedas suplir La necesidad Y aún De los que Padecen Ninguna palabra Corrompida Salga de tu boca Sino la que Sea buena Para edificación A fin De dar Gracia A los oyentes Te puedes Enojar Es que cuando Yo me enojo Pastor Pierdo la cabeza No es cierto No es cierto Es que yo Me desconozco Mírate en el espejo Bendito sea el Señor Tómate una foto Que no te Desconozcas No, no Enojate Pero no peques No hay necesidad Para que tanto Pancho Decimos aquí en México Para que tanto De todo modo Se arreglan así Las cosas No es que yo Y que se vengan Cuatro y cinco Y que me los echo A todos Y no, no Pérate Tranquilo Y que tengo Para ti también Y para el pastor También tengo Y allá sale uno En las pláticas Pastor allá también Lo estaban citando Ustedes Que para usted También tiene Pérez hermano ¿Pónde va? Tranquilo Nada más El Señor Le mandó Ese que le esté Pitando en el semáforo Para ver que tan Corajudo es Le mandó Ese vecino Para que echar Al agua A pestosa Para ver que tan Bravo se pone Bendito sea el Señor Nada más El Señor Está mirando Si el amor De Cristo Empieza a reinar En ti Alguien dele Gloria a Dios Enójense Pero no pequen No le den lugar Al diablo Si habían hurtado Ya no hurten Trabajen Sean diligentes Para que suplan Sus necesidades Sin andarle robando A nadie La prueba Es un examen Que te derrite O te hace brillar Nada más Si eres corrientito ¿Verdad? Si eres de alpaca Ahí se va a ver Pero si eres oro puro Hasta brillo Te va a salir Alguien alabe La gloria De Dios Diga Señor Para adelante En las luchas Y en las pruebas Dice 1 Pedro 1 6 En lo cual Vosotros os alegréis Que aunque ahora Por un poco de tiempo Si es necesario Tengas que ser afligido En diversas pruebas Para que sometida Tu fe Sea sometida Prueba Vuestra fe Y sea mucho Más preciosa Que el oro El cual Aunque perecedero Se prueba Con fuego Para que sea hallado En alabanza En gloria Y en honra Cuando se manifieste El Rey de Reyes Y el Señor De señores Usted esté de pie Y diga Señor Pasé las luchas Pasé las pruebas Vinieron ciclones Vinieron tempestades Vinieron huracanes Pero sigo parado Pero sigo parado El 2020 Está terminando Pero aquí estoy Alabando a Jesús Todavía Mi boca Todavía se abre Mis manos Todavía se mueven Todavía digo Gloria a Dios En las luchas Y en las pruebas La iglesia Sigue caminando Alguien diga Amén Alguien diga Gloria a Dios Santiago 1, 2 al 4 Hermanos míos Tengan por sumo Prueba Cuando se hallen Por sumo gozo Cuando se hallen En diversas pruebas Sabiendo que La prueba De vuestra fe Les va a hacer O les va a producir Paciencia La prueba Los va a hacer Más pacientes La prueba Los va a moldear Como cristianos La prueba Los va a pulir Y si con la lija Delgadita Pues la 320 Que le meta el Señor Y si no pues Que le meta el esmeril Porque algunos Están medio Más duritos Bendito sea el Señor Pero la prueba Va a producir Paciencia Y la paciencia Va a ser Su obra Completa Para que seáis Perfectos Y cabales Y para que no Les falte nada En Jesucristo Alguien dele Gloria a Dios Para que caminen Derechitos Para que anden Bien pulidos Para que reflejen La gloria De quien De Dios Dice el Salmo 66 10 Porque tú nos probarás Oh Dios Nos ensayaste Como se ensaya A la plata Bendito sea el Señor Te voy a ir dando pulidas Dice el Señor En la vida cristiana Y hermanos Y a veces Las pruebas Son chiquitas Y uno Las pasa fácil Ay pasé Esta prueba Pero ahí te viene Otra más grandecita Y otra más grandecita Y dijo el Señor Sé fiel Hasta la muerte Y yo te daré La corona De alguien Dele Gloria a Dios Porque tú Nos probaste Oh Dios Nos ensayaste Como se ensaya La plata Sabe llega José A Egipto Vendido Ya lo probó Dios Le dio sueños Primero te voy a bendecir Te voy a levantar Por encima de tus hermanos Te voy a levantar Por encima de tus padres Te voy a levantar Alzar por encima De las naciones Pero viene la prueba Antes de levantarte Porque si levanto Un debilucho Pues cae más Más de costalazo De arriba Dice el Señor Entonces primero Lo voy a probar Y ahí lo lleva Sus hermanos Lo venden Y ahí va vendido De esclavo Ahora de esclavo Tratando de hacer Todo íntegro Sale la esposa De Potifar Y le dice ¿Cómo es? ¿La comemos O se la echamos A los perros? Bendito sea el Señor Al lado sea el Señor ¿Qué hacemos Con toda esta carnicería? ¿Y qué le dice José? Espérate, espérate ¿Qué tipo de hombre Crees que te encontraste ¿O qué? ¿Cómo voy a deshonrar Primeramente a mi Dios Del cielo Que me ha amado Tanto Alguien dele Gloria a Dios Y cómo voy a deshonrar A mi patrón A mi Señor Potifar Que me ha confiado Toda la casa Ah bueno Entonces Guardias Me violan Me violan Bendito sea el Señor Y ahí vienen los guardias Y a la cárcel Oiga Si lo que quería Era hacer algo bueno Y miren lo que me pasó Sí Y le va a pasar Otras cosas Entonces ya no hago Nada para el Señor No, no Ya no pasó El examen Entonces Va a tener que pasar El examen El diablo Allá lo lleva Allá está en la cárcel Ahora Pero en la cárcel El Señor dijo Vas para vicepresidente De la república Porque ya estás Hasta allá Y no reniegas De mí Ya estás listo Para estar hasta allá Alguien dele Gloria a Dios Si puedes Estar abajo Alabándome Estás listo Para estar arriba Glorificándome Génesis 39 3 Y vio su amo Que Jehová Estaba con él Y todo lo que él hacía Y Jehová Todo lo que hacía José Lo prosperaba En su mano Fue probado Abraham Dame a tu hijo Fue probado José Esos dos Pasaron la prueba Fue probado David No la pasó Fue probado Salud Fue probado Cristo Fue probado Pedro Pedro El diablo Me ha pedido Ya tengo Tres pedidos Para darte Una zarandeada Como a trigo Yo estoy orando Para que tu fe No mengue Cuando le diga Que sea el diablo Bendito sea el Señor Y hay un día Que es el día Malo Dice Pedro Pero del día Malo Me librará Jehová Alguien dele Gloria Ese día De debilidad Ese día Donde casi El diablo Me hace caer El Señor Me libra Ponte de pie En el nombre De Jesús Alguien necesita Venir corriendo Este altar Y decir Señor Bendito sea tu nombre Para siempre En esta tarde Necesita venir Corriendo Y levantar su mano En esta tarde Necesita venir acá Y glorificar al Señor Y decir Señor Pruébame Pruébame Señor Ayúdame Las luchas han venido Las pruebas han venido Las tribulaciones Este año Dijo el Rey David En el Salmo 51 Ten piedad Dios No pase la prueba Pero levántame Conforme a la multitud De tus piedades Borra mis rebeliones Lávame más y más De mi maldad Y límpiame De mi pecado Porque yo reconozco Mis rebeliones Y mi pecado Es el que está siempre Frente de mí Contra ti Contra ti Solo he pecado He hecho lo malo Delante de tus ojos Para que seas reconocido Justo en tus palabras Y tenido por puro En tus juicios Levanta tu mano En maldad He sido formado Y en pecado Me concibió Mi madre Pero tú amas La verdad En lo íntimo Y en lo secreto Me has hecho Comprender Sabiduría Purifícame Y seré limpio Lávame Y seré más blanco Que la nieve Haceme oír gozo Y alegría Y recrearás Los huesos Que has abatido Esconde tu rostro De mi pecado Y borra Mis maldades Creo Dios Un corazón limpio Y un espíritu Recto Dentro de mí Levanta tu mano Al cielo Y no me eches Delante de mí Señor Delante de ti No quites de mí Tengo a tu justicia Tengo a tu justicia Te edifican Te edifican los muros De Jerusalén Entonces te agradarán Los sacrificios De justicia El holocausto La ofrenda Todo lo quemado Entonces ofreceré Becerros En tu altar Pero líbrame Pero líbrame Dios Purifícame Dios Levántame Dios Guárdame Dios Líbrame de ti Naciones Hay poder en el nombre de Jesús La misericordia La misericordia de Dios Te seguirá todos los días En el nombre de Jesús De Nazaret Recibe el poder de Dios Para mí Una nueva criatura Transformada A la imagen de Dios Dame fuerzas Señor Dame fuerzas